¿Qué es la modalidad de FP Dual Transnacional? ¿Qué es la modalidad de FP Dual Transnacional? Que después de seis meses no tienen todavía trabajo. Esto es una situación mucho más ventajosa que la de otros colectivos. Por tanto, yo animaría a que realmente las administraciones apoyen, y me consta que sí, que lo están haciendo, este modelo. Y que lo consideren un modelo por defecto. Es decir, que cualquier FP que se esté considerando se oriente a través de la colaboración dual entre los institutos y las empresas. ¡Gracias!